Con la cara de un ángel Chao querida mía, ayer creí que nuestro amor podría ser como una flor No imaginé que era un disfraz para esconder tu falsedad Chao querida mía, ya no siento que tus besos, lo mismo que ayer Me envuelvan de ternura, hoy la vida me ha enseñado cuál es la verdad Y que tu tiempo ya pasó, chao querida mía Ayer creí que nuestro amor podría ser como una flor Chao querida mía, no imaginé que era un disfraz para esconder tu falsedad Ayer creí que nuestro amor, chao querida mía, podría ser como una flor Chao querida mía, no imaginé que era un disfraz, chao querida mía, para esconder tu falsedad Ayer creí que nuestro amor podría ser como una flor Aquí te va a seguir, chao querida mía, la vida me ha enseñado No, no imaginé que nuestra flor Recognizamos un disfraz para esconder tu falsedad Y que si te guste el amorリuco, que tu falsedad Tal vez más, tu falsedad Todas las leyes, tu falsedad Todas los leyes, tu falsedad